Ya está por la vía telefónica y le agradezco muchísimo al director de investigación financiera y económica de Cibanco, Jorge Gordillo y también colaborador de este noticiero. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Saludarte. Gracias. Oye, Jorge, hay algo que a mí, pues no, no es que me preocupe tanto, ¿no? Pero de alguna manera puede tener estos repercusiones graves a nuestra economía y es precisamente que muchas empresas, más de 14 empresas ya se salieron de la Bolsa Mexicana de Valores, algunas aduciendo de que es el mejor momento para poder recuperar sus acciones que tienen en el mercado y otras más no han entrado, estaban programadas para este año muchas que entraran y no han entrado a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú aprecias en este, pues, este feo que le están haciendo al mercado de valores mexicano? Pues fíjate, este es un problema que ya tenemos arrastrando desde hace muchos años. La Bolsa, por ejemplo, la Bolsa, tiene varios años que le cuesta trabajo generar incentivos suficientes a las empresas para ofrecer esta alternativa, porque lo que es la Bolsa es una alternativa de financiamiento, es una oportunidad que le das a la empresa de financiarse de otra manera que no sea por el lado de deuda, sino ofrecer cierto riesgo, meterlo en el capital para poder generar proyectos de crecimiento. Y esto suena muy atractivo en cuanto a moda, pero a la hora de de estar en el día a día, las empresas no encuentran el beneficio absoluto o no han encontrado el beneficio absoluto que quieran, le sale muy costoso estar reportando, le sale muy costoso estar en la Bolsa y no encuentran que este este beneficio adicional. Y tiene mucho que ver por la manera de cómo se desarrollan las empresas en México, por la competencia que hay, porque son muchas empresas familiares y no quieren soltar o tienen que ser rápidamente como lo son en Estados Unidos. Entonces, cuando las condiciones se complican, pues bueno, aprovechan algunas para decir, no me funcionó, me gustó probarlo, pero no es lo que estaba yo buscando. Y muchas de ellas terminan emitiendo bonos en lugar de, o pidiendo préstamos en lugar de aprovechar este instrumento que es muy atractivo, ¿no? Claro, pero fíjate que hay empresas como de las de Carlos Slim, Carlos Slim es un cazabolsero, dicho en buen plano, es un cazabolsero, o sea, él, su origen es una casa de bolsa. Pero, este, que pierda la confianza en el mercado de valores, más que la confianza, sino que pierda el interés por el mercado de valores, eso sí que es preocupante, porque de alguna manera estamos viendo que podría tener una repercusión sobre la economía, en el caso de que, pues, pudiera haber una baja importante en el índice de precios y cotizaciones. Sí, de las empresas ambos. Sí, el caso de Sambos, sí, claro. Bueno, este, pero pasa lo mismo, hay cierto nivel de empresas donde no han logrado generar atractivo por el lado del inversionista, o sea, no vemos flujo, no se mueven sus precios, y el inversionista está muy acostumbrado a ir con las empresas grandes, mismas que ya no están, que ya no operan 100% en México, ya compiten con las del mundo, ya tienen operaciones como América Móvil, como CEMEX, ya tienen operaciones en todos lados del mundo, y ahora, y últimamente, este, se ha complicado todavía peor, porque ahora ya cualquier inversionista puede invertir en donde sea. Claro. Ya le dio la opción de poder invertir en Apple, en Amazon, y entonces ya estás compitiendo tu empresa local, empresa familiar, con empresas internacionales, entonces, de alguna manera lo que tiene que provocar, o que tiene que lograr la bolsa, es generar unos incentivos diferentes, atractivos, y de otro tipo de esquema para que esto no vaya reduciéndose cada vez día con día. ¿Le puedes tener confianza a estas solicitudes? Porque te aparecen en varias páginas de internet, incluso muy serias, invierte 100 pesos en Amazon y vas a tener utilidades de 200 pesos, estoy exagerando, ¿no? Claro. ¿Pero puedes tenerle confianza a ese tipo de propuestas? No, no, hay que irse a lugares más serios, lugares más tiempo, y asesorarse con personas que te ofrezcan, sobre todo, un análisis más razonado, y que siempre te digan en qué estás parado, en tu inversión, porque, este, no hay tal cosa como, este, hacerte rico en un, de, muy rápido, en muy corto plazo a los jóvenes, y les acostumbró esto con el Bitcoin, y no, las inversiones son de mediano plazo, tienen ciclos, tienen subidas y bajadas, y hay que saber investir en ellas, ¿no? Claro, eso es lo importante, en alguna ocasión, el mismo Carlos Slim, cuando yo lo conocí hace ya muchos años, no digo cuántos, porque si entonces, ya sabrán cuántos años tengo, y yo tengo que guardar ese rubor todavía. Pero yo les puedo decir cuántos tienes. No, 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 esa es información, esa es información confidencial. Sí, porque si no, luego me vayas a hacer tú lo mismo. Sí, no, 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 tú me puedes proponer, o me puedes acusar en el INE, pero fíjate que aquí hay algo que me parece muy importante, tienes un dinero, ok, inviértelo, pero no pienses que mañana vas a ganar mucho dinero, ni empieces a hacerle al especulador, ni tampoco al, 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 al tiburón bursátil, porque no lo vas a lograr. Lo mejor es tener un dinero, y que sea tu patrimonio, y alguna ocasión, y yo me lo dijo eso, te digo Carlos Slim, dice, ¿te sobra una lana? Sí, sóbrala, invierten, invierten acciones, y de ahí guárdalas. No las vuelvas a ver, ni tampoco estés checando su precio en los periódicos diario. Espérate un año, y vas a ver los rendimientos, dos años quizá. Entonces, ahí es donde tienes tú la seguridad de ganar. Oye, mi querido Jorge, y en términos generales, ¿cómo ves el, cómo estuvo el día de hoy? ¿Cómo estuvieron el día de hoy los mercados? Bueno, los mercados están negativos porque... Se cayó la bolsa también, ¿no? Se cayó la bolsa, se cayó la bolsa, ha perdido, ha perdido un poco de, de valor, el tipo de cambio, el peso, y la razón es que el mercado se está preocupando de que en la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales, están poniendo mensajes de que no van a ceder a presiones del mercado porque su principal labor, su principal pelea ahorita es contra la inflación. Se están tratando de convencer que la inflación es todavía más nociva y dañina para la población en general, para la gente, para las empresas, que cualquier acción de aumentar tasas de interés como las están haciendo. Pues sí nos va a costar, el hecho de que suman tasas de interés, lo que están provocando es enfriando a la economía. Esto va a pasar, sí o sí, pero es peor mantener unos niveles altos de inflación. Entonces, el mercado está valorando estas nuevas condiciones de que las tasas van a seguir subiendo, que se van a mantener altas por un tiempo, y entonces se vuelven competencia directa de las bolsas de valores, porque a la bolsa ya le estás teniendo, te estás exigiendo un rendimiento mayor al 10%, porque por eso está la tasa de interés actualmente. Sí, 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 y eso es un golpe fuerte. Pues me creo, Jorge, de verdad, siempre agradecido con tus comentarios, siempre acertados también. No, muchas gracias a ti, Víctor, que estás muy bien. Yo también, pásala muy bien. Excelente noche. Jorge, Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y financiero de Cibanco.